Parece que ya se puede visualizar, sí, ¿no? Ya se puede visualizar entonces. Listo, entonces le damos la bienvenida pues a nuestro tema número cuatro. El día de hoy nos corresponde ver los regímenes tributarios, comprobantes de pago y la obtención del RUZ. En realidad es una continuación, es una continuación de la clase anterior. ¿Se acuerdan que la clase anterior le habíamos dado un vistazo pues a lo que es nuestro querido nuevo RUZ? El nuevo régimen único simplificado. Habíamos visto pues que está destinado a aquellas personas naturales con negocio que se dediquen a, de repente, a bodegas, farmacias, ferreterías, restaurantes. Las personas que ejercían también algunos oficios como por ejemplo carpintero, albañil, sastre, también podría acogerse a estos regímenes, ¿no? Quienes no pueden acogerse ahí, la SUNAT nos brindaba una serie de relación de quienes no pueden acogerse. Y aquí fue donde nos quedamos, que fue justamente donde le estábamos haciendo un vistazo a quienes pueden entrar al nuevo RUZ y cuánto de impuesto tienen que pagar. Entonces, haciendo un recordatorio, en el nuevo RUZ habían dos categorías. Una primera categoría, una primera categoría que te hablaba de tus ventas o de tus compras, que eran hasta 5.000 soles. Si tus ventas o tus compras eran hasta 5.000 soles, entonces tú pagabas de impuesto 20 soles. Y la segunda categoría, si tus ventas o tus compras eran hasta 8.000 soles, entonces tu cuota a pagar de impuesto era solamente 50 soles. Entonces, habíamos mencionado también, pues, que esta era una gran medida, una gran medida en cuanto al apoyo que podría significar para el emprendedor, para el microempresario, ¿no? Ya que, si bien es cierto, ese monto o esa cantidad de impuestos no podía significar un golpe fuerte, un golpe significativo a sus ingresos. Por lo que, en cierta medida, sí podía ayudar, ¿no? Entonces, pagar 20 soles de impuesto, pagar 50 soles de impuesto, a ver cuánto empresario no quisiera pagar ese monto, ¿no? Y, entonces, motivaba a la formalidad, que era lo importante. ¿Funcionó o no funcionó? En cierta medida, porque la verdad, la verdad que el tema, el tema aquí es la mentalidad, ya, la mentalidad del peruano, ¿no? La del vivo, la de... ¿por qué? Porque siendo formal, es decir, siendo formal y estando en este nuevo RUS, también había forma de evadir los impuestos. ¿Por qué? ¿Cómo es que la SUNAT detecta que tú has tenido ventas de hasta 5.000 soles? Porque agarra y te pide toda la emisión de tu comprobante de pago, que en este caso son boletas. Dice, a ver, ¿todas tus boletas que has emitido? Entonces, revisamos, 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 y en la sumatoria de todas sus boletas solamente tiene 4.300 soles. Ah, ya, muy bien. Entonces, ha declarado bien, su pago de impuestos fue 20 soles, es correcto, ¿no? Pero en la vida real y en la práctica, ese bodeguero, ese panadero, ese juguero no emitió, no vendió solamente 4.200 soles. Vendió 7.000, vendió 7.500, pero mantuvo su boletas en cantidad de hasta 5.000 soles, de 4.200 nada más, para él pagar 20 soles de impuesto. O en el otro caso, emite boletas por 7.000 soles, pero ¿cuánto vendió en realidad? Vendió 10.000, vendió 12.000, vendió 11.000, entonces, ¿qué quiere hacer? Quiere mantenerse en el nuevo RUSS, quiere mantenerse en el nuevo RUSS, entonces deja en boletas, deja pues 8.000 soles, 7.000 soles nada más, y paga 50 soles. Entonces, eso también es un problema. Los que son formales, va de impuesto también, entonces, es, es, como les digo, ya es un tema de mentalidad, pero esa mentalidad, ya en los grandes, ya es por las puras, ya, esa generación adulta ya no cambia. Entonces, los que vienen, que son justamente los jóvenes estudiantes, quienes son, quienes van a estar a cargo de ustedes, ¿verdad? Son los que tienen que cambiar esta situación, esta realidad económica, como dice ahí la diapositiva. No debería, no debería, no deberíamos tener, pues, gente, empresarios evadiendo impuestos, y mucho menos con impuestos tan bajos como los que vemos. Ahora, a ver, yo te hago una pregunta, yo te hago una pregunta, mira, yo te hago una pregunta. Bueno, primero vamos a ver esta, esta de acá, vamos a ver esta, esta diapositiva de acá, ya que tiene una información muy importante, mira. Mira, existe, existe una nueva, una categoría especial dentro del nuevo RUSS, ya, los que están en el nuevo RUSS tienen una categoría especial. Está dedicado a quién? Está dedicado a personas que se dedican únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas, eso, todo lo que podamos encontrar en el apéndice 1 de la ley del IGV, realizado en un mercado de abastos. Todas aquellas personas que pagan, que, perdón, que venden, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas, en un mercado de abastos, entran a la categoría especial del nuevo RUSS. También, las personas que están dedicadas exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan sus productos en estado natural, ¿ok? ¿Qué sucede con estos dos tipos de personas? ¿Qué sucede con estos dos tipos de empresarios? Pagan impuesto cero. Así es, mis estimados, pagan impuesto cero. Los que vendan, pues, tubérculos, raíces, semillas, los que vendan productos en estado natural, pagan impuesto cero. Deben hacer, se debe hacer un cálculo que anualmente, anualmente, sus ventas no deben ser superiores a 60 mil soles. ¿Ok? Anualmente, sus ventas no deben ser superiores a 60 mil soles. Entonces, si tú haces un cálculo a PROX, si tú haces un cálculo a PROX, es que mensualmente no debería superar los 5 mil soles, ¿no? Eso es lo que tiene esta categoría especial del nuevo RUSS. No pagan impuestos, no pagan impuestos cero. La única condición es que vendan hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, en algún mercado de abastos o vendan productos en estado natural, siempre y cuando estén dedicados estos empresarios, microempresarios, al cultivo de productos agrícolas. Muy bien. A ver. Analizando. Analizando. Ajá, ya empiezan las preguntitas. Muy bien, Zoraida nos pregunta, profesor. ¿Existe algún mecanismo para evitar la evasión de impuestos en todos los ámbitos empresariales? Muy buena pregunta, estimada Zoraida. Muy buena pregunta. Y esta pregunta va a motivar o va a llevar al debate. Efectivamente. Muy bien. Estimada Zoraida nos pregunta. ¿Existe algún mecanismo para evitar la evasión de impuestos en todos los ámbitos empresariales? A ver. En realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, no hay un mecanismo puro, no hay un mecanismo neto. ¿Por qué? Porque el control del pago de impuestos, el control del pago de impuestos que debería, debería realizarse. ¿Quién, quién realiza? Pues la verificación, la supervisión, las auditorías de que una empresa está pagando impuestos. ¿Quién lo hace? Lo hace, pues, la SUNAT, ¿verdad? Con sus inspectores caen, a veces, caen de sorpresa sobre alguna empresa y le dice, a ver, necesito todos tus documentos o comprobantes de pago que hayas emitido en el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2023. Así le dicen, ¿no? A ver, necesito ver todos tus comprobantes de pago que hiciste en el mes de octubre, noviembre y diciembre, en el mes de, en el año 2023. Entonces, el microempresario, el emprendedor, le da esos comprobantes que la SUNAT está pidiendo y, pues, corrobora que, efectivamente, cuadre con lo declarado en su portal de SUNAT, en la página web. Si cuadra, todo bien, si no cuadra, todo bien. Ya, pero en esa situación que pidió, que pidió, este, los documentos, ¿cómo corroboraría que efectivamente hizo 4.000 soles de venta? No hay forma, no hay forma, no hay ninguna forma que corrobore que efectivamente hizo 4.000 soles. Pues, solamente confía en la, en el boleteo que está haciendo la, el microempresario. Ahora, existe otra metodología para el caso de estas personas para saber si efectivamente están emitiendo boleta. Entonces, ¿qué haces? Mandas infiltrados, compradores infiltrados. ¿Qué hacen estos compradores infiltrados? Llegan a cualquier bodega, a cualquier, este, farmacia, ¿no? A ver, bríndeme, por favor, una gaseosa de 3 litros y un, y dos tarro de leche. Ok, le da su gaseosa de 3 litros, tarro de leche, el monto de la compra es 18 soles. Y, no le da absolutamente ninguna boleta. Entonces, está, está infiltrado, puede notificar, puede notificar a SUNAT que efectivamente, pues, no le han dado boleta. Y la SUNAT puede ir y multar a esta empresa por no estar, por no estar boleteando. ¿Correcto? Inclusive, a veces, este, la sanción no necesariamente es económica. La sanción puede ser de cierre, suspensión temporal del negocio, ¿no? Entonces, es una forma, nada más. Es una de las formas, pero cada cuánto, cada cuánto SUNAT viene a una bodega, a una empresa, cada cuánto SUNAT viene, pues, o manda a vendedores infiltrados, compradores infiltrados. Entonces, es difícil. Con la cantidad de bodegas que hay en todo, en todo Perú, con la cantidad de farmacias, con la cantidad de juguerías, con la cantidad de ferreterías, con la cantidad de peluquerías. Entonces, la SUNAT difícilmente, difícilmente hace una, hace una inspección, hace una inspectoría adecuada. Porque si bien es cierto, mira lo que también puede ocurrir. Mira lo que también puede ocurrir. Llega el inspector de SUNAT, o llegan los dos inspectores, porque a veces son dos, ¿no? Llegan los inspectores de SUNAT, y dicen, señor, hemos detectado que usted no está emitiendo boletas, o señor, hemos detectado que usted está cometiendo esta irregularidad. ¿Ok? Entonces, la multa que se le va a poner es de dos UITs, ¿no? O del 70% de la UIT, o el 50% de la UIT, qué sé yo. Entonces, a ese empresario, si le ponen el 50% de una UIT, le va a salir algo de 2.500 soles de multa. ¿No? Entonces, como un microempresario, pequeño emprendedor que tiene una bodega, que pague 2.500 soles de multa es fuerte, ¿no? Es golpeante, es golpeante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dicen, mire, señor inspectores, ahí tengo un cuartito ahí en el fondo, vamos a conversar, vamos a conversar sobre esta situación. Entonces, lo sientas a los inspectores con dos, con dos gaseositas, con ahí con una empanadita, ¿no? Y le dicen, señor inspector, ¿saben qué? Esto va a sonar duro lo que voy a contar, estimados. Va a sonar duro lo que les voy a contar, pero, señores inspectores, miren, ¿saben qué? ¿Cómo es? Esa frasecita de cómo es, ¿no? Es, pues, justamente lo que también termina dañando o perjudicando a todo el sistema empresarial acá en nuestro país. ¿Por qué sé cómo es? Le están diciendo al inspector, le están diciendo al, 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 no, a este de la SUNAT que diga un monto, diga un monto por el cual se le pueda pagar para que ya no haga este tema de la, de la sanción o le ponga algún tipo de observación. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, pues, lamentablemente hay dos aspectos que permiten que este empresario siga siendo formal o siga contribuyendo formalmente a la, a la sociedad. Porque, uno, no emite boletas y dos, cuando no emite y sabe que está en falta, lo soluciona con dinero. Así es, lamentablemente. Entonces, los grandes empresarios también hacen lo mismo. ¿Hemos encontrado esta irregularidad? ¿Se le va a poner una sanción? Bueno, estimado, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cuál es la alternativa de solución? Ya, ahí está otra alternativa de solución. A ver, nos preguntan por ahí ¿Pueden verificar sus compras u otros gastos? Dicen, Zoraida, nos preguntan, ¿pueden verificar? Claro, se puede verificar compras u otros gastos estando en el, estando en el nuevo RUS, estando en el nuevo RUS, acuérdate que acá te solicitan tanto tus ventas o tus compras, si es que llegaron a 5,000 soles o es que llegaron hasta 8,000 soles. Vamos a, vamos, les pongo este ejemplo. Bueno, vamos a suponer que tuvieron en ventas, tuvieron en ventas, eh, 1,800 soles, ¿ok? Tuvieron en ventas 1,800 soles, pero tuvieron en compras, compraron vitrinas, anaquel, estanterías, qué sé yo, tuvieron en ventas 6,000 soles, ¿ok? ¿Cuánto debería pagar de impuesto este emprendedor, este bodeguero? Compró o vendió, perdón, en ventas de su producto, vendió 1,800, pero en compras, porque compró vitrinas, escritorio, qué sé yo, sumó 6,000 soles. ¿Cuánto debería pagar este microempresario? ¿Cuánto creen ustedes que debería pagar ese microempresario? En ventas, solamente tuvo, eh, 1,800, y en compras, tuvo un total de 6,000 soles. ¿Cuánto paga de impuesto? ¿Cuánto debería pagar de impuesto? Debería pagar de impuesto 50 soles, 50 soles. Así es, porque basta con que alguno de los dos supere la categoría, o basta, o mejor dicho, en pocas palabras, manda el mayor. Manda, si tuvo más ventas, si su monto de las ventas es más alto que su monto de las compras, manda el monto de las ventas. Si su monto de las compras fue más alto que su monto de las ventas, manda el monto de las compras. Entonces, quien tuvo más, el monto más alto, ya sea la venta, ya sea la compra, ese monto es el que manda para el cálculo de impuesto. Entonces, la SUNAT no solamente verifica cuánto tuvo en boletas de venta, sino el que también verifica cuánto tuvo en temas de compras. Cuánto fue el tema de sus compras, de sus gastos, etcétera. También tiene que sumar y verificar cuál es el mayor, el monto mayor, manda para el tema de las, de las, de las, de las, ¿cómo se llama? Del pago de impuestos. ¿Correcto? Entonces, ahí se verifica. Por ahí me preguntaron, ¿cómo controlamos, cómo controlamos que este, que este empresario, cómo controlamos que este empresario de productos agrícolas mantiene, pues, ingresos de 5,000 soles, de 50,000 soles? También este empresario, este vendedor de hortalizas y frutas, también tiene que boletear. Por supuesto que también tiene que boletear. ¿Pero qué sucede? En los mercados tampoco nos emiten boletas. Tampoco. Nosotros, cuando vas al mercado, exiges boleta. Nosotros mismos también, nosotros mismos también, nos queremos evitar de llenarnos de papeles, ¿no? Porque cuando tú vas al mercado vas al de frutas y verduras, después vas al de, ¿cómo se llama? Al de pollo, después vas al de carne, después vas al de, al de especería, después vas al de plástico. Entonces, si cada uno te diera boleta, tú regresarías a tu casa, pues, como con 5, 6, 7, 8 boletas. Entonces, tú te quieres evitar llenarte de papeles y si no te da boleta, para ti bacán, para ti mejor, ¿no? Te dicen, no, ya, bacán, sí, sin boleta, no me acuerdo. Entonces, ese es el problema. Nosotros, como consumidores, también no exigimos boleta. Entonces, ¿dónde está la generación de conciencia en este lado? La generación de conciencia para los estudiantes de secundaria, ¿qué? Uno, ¿cuál es mi rol como consumidor? ¿Cuál es mi rol como consumidor? Mi rol como consumidor es realizar la compra de cualquier producto o servicio y por ese producto o servicio, exigir una boleta. Ese es mi rol como consumidor. Exigiendo boleta, yo tengo un comprobante de que efectivamente adquirí ese producto, ese servicio, y de pasada ayudo a que el empresario sea, se mantenga dentro de la formalidad. Y dentro de la formalidad, como debe ser. Ahora, nos pregunta Diana, si vendió 3,000 y compró 4,000, ¿cuánto debe pagar? ¿Se considera la sumatoria? Solo uno de... Ay, muy bien Diana, muy bien. Si vendió 3,000, si vendió 3,000 y compró 4,000, no se considera la sumatoria. Solo se considera uno de ellos, que sería el mayor en este caso, pero si tú te das cuenta, ambos montos, tanto el de 3,000 como el de 4,000, ambos montos están dentro de la categoría 1. Están dentro de la categoría 1. Entonces, ahí pagan impuestos 20 soles. 20 soles. Así. Ahora, si vendió 3,000 y compró 7,000, tú no vas a decir hubo 10,000 de... hubo 10,000 en total, ¿no? No, ahí manda el mayor. ¿Quién es el mayor? El de las compras que tuvo 7,000. Entonces, en ese caso, paga 50 soles porque su compra se excedió la categoría 1. Ahora, su compra está en la categoría 2. Entonces, paga 50 soles. Manda el mayor. Manda el mayor, no se hace sumatoria, no se hace diferencia, tampoco, no. El monto que tenga mayor, ese monto manda para la... para el pago de impuestos. ¿Está bien? Listo. Entonces, no se suma, no se resta, simplemente, cuando aparece un monto, ese monto se... se considera para el cálculo de impuestos. ¿Cuándo se hace sumatoria? En ningún caso se hace sumatoria. En ningún caso se hace sumatoria, en ningún caso se hace diferencia, tampoco. ¿Ok? Simplemente es el monto mayor, de compras o de ventas. Ese es. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, me agrada, me agrada sus preguntas, me agrada sus preguntas, porque esto hace más interesante el tema. Entonces, acá tenemos, y ya saben, para el nuevo RUSS, ¿cómo controlarnos? ¿Cómo debería controlarse a esta persona que vende en el mercado? También esta persona debería emitir boletas. Y ahí debería haber, pues, la inspección, la famosa inspección de SUNAT para corroborar que efectivamente está emitiendo. Si no lo emite, pues, ahí tenemos un caso un poquito complicado, ¿no? Porque también, imagínate tú, para, como SUNAT, ir a todos los mercados, ir a todas las boderas, ir a todas las farmacias, entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Listo. Luego, la manera de resumen, acá tenemos, pues, el tema de el nuevo RUSS, mira. Sujetos comprendidos, los que sean personas naturales y sucesiones indivisas. Actividades comprendidas, pueden ser actividades empresariales y oficios con algunas restricciones. Su límite de ingresos es 96.000 soles anuales u 8.000 soles mensuales. Si tú te das cuenta, si esos 96.000 lo divides entre 12, 96.000 lo divides entre 12, te sale 8.000 soles mensuales, justamente. Entonces, el límite puede ser 96.000 anual u 8.000 mensuales. Lo mismo para las compras, 96.000 anual u 8.000 mensuales. Y activos fijos, activos fijos, que quiere decir, pues, el tema de todo lo que, todo lo que cuenta, ¿no? El tema de vitrinas, refrigeradoras, congeladoras, anaqueles, estanterías, qué sé yo, sus activos fijos, 70.000 soles como máximo. No cuentan predios ni vehículos, es decir, no cuenta la sumatoria del local, donde está asentado, ni vehículos propios. No cuenta, ¿no? Ahí está. Libros y registros contables, no están obligados, dice, solo archivan comprobantes por compras y boletas que emitan. Así es, lo único que tiene que hacer este bodeguero, este ferretero, este peluquero, este juguero, lo único que tiene que hacer es archivar sus comprobantes de pago, nada más, lo que emite en sus ventas y lo que compró en alguna transacción. Todas esas boletas de compras y de ventas tiene que archivarlo, es lo único que tiene que hacer, no tiene que hacer nada más. Comprobantes o documentos que puede emitir, solamente puede emitir boletas de venta y tickets, nada más. No puede emitir factura, no puede emitir, este, ¿cómo se llama? Algún otro comprobante de pago, solamente puede emitir boletas de venta y tickets, nada más. también puede emitir guías de remisión y los tributos son 20 o 50 soles según la categoría. ¿De acuerdo? Entonces, este es el resumen del nuevo RUS. A ver, pregunten, te dicen, y si siempre es menos de 8 mil, si siempre es menos de 8 mil, ¿no se puede colocar en nuevo RUS? A ver, no entendí. ¿De quién me está hablando, estimado Alfredo? ¿Me está hablando de estas personas de los mercados? ¿Me está hablando de estas personas de los mercados? Ah, ok, ok. Claro, estas personas de los mercados, en realidad, no es que sea menos de 8 mil, no es que sea menos de 8 mil, ojo, en realidad, estas personas de los mercados, bueno, sí, haciendo un cálculo mensual, dice, sus ventas no deben pasar los 60 mil soles anuales, los 60 mil soles anuales no deben pasar estas personas que venden en los mercados, correcto. Pero, si lo dividimos entre 12, los 60 mil, quiere decir que su límite debe ser 5 mil, el límite debe ser 5 mil. Ahora, si siempre está en 5 mil, si siempre está en 4 mil, si siempre está en 3 mil, ¿por qué, nos pregunta el estimado Alfredo, ¿por qué no se pasa al nuevo RUS? ¿por qué no se coloca en el nuevo RUS? ¿por qué no se coloca en el nuevo RUS? ¿sabe por qué? Porque si, si se coloca en el nuevo RUS, esta persona estaría pagando 20 soles de impuesto todos los meses, 20 soles de impuesto, pero, si no se coloca en el nuevo RUS, ¿cuánto paga el impuesto? paga 0 soles, por más que hizo 3 mil, por más que hizo 4 mil, por más que hizo 4 mil 500, paga 0 soles, porque él está, o este vendedor de frutas, este vendedor de verduras, está en la categoría especial del nuevo RUS. Entonces, ¿qué te convendría a ti? Bueno, si yo vendo 3 mil, 4 mil soles, entonces, bueno, solamente no pago absolutamente nada, vendo nada más, vendo, vendo y pago 0 soles, pero si me paso al nuevo RUS y vendo 4 mil, 4 mil 500 soles, voy a tener que pagar 20 soles, entonces, viéndolo como empresario, si bien es cierto, la diferencia no es mucha, pero bueno, es mejor no pagar nada, estar pagando 20 soles, ¿no? Pero bueno, ya cada empresario decidirá. De repente, yo les dije, yo les dije, hay que ir, yo les dije, hay que ir un poquito más allá, siempre hay que ver el transfons, nunca hay que ver la punta del iceberg, hay que ver qué es lo que está debajo del mar, hay que ir al transfons. Pregúnto, y quiero que lo analicen, ¿no? ¿De qué le conviene o en qué beneficia a la SUNAT tener miles y miles de vendedores de papa, de productos, de esto, pagando cero soles? A ver, comento, ¿cuál es el análisis? ¿De qué le beneficia a la SUNAT? ¿Cuál es el beneficio que recibe la SUNAT? Teniendo, pues, a vendedores de papa, hortalizas, todo lo demás, pagando cero soles de tributo, es decir, que no aporta nada a la tributación nacional. Análisis, a ver, ¿de qué le sirve? Análisis. Muy bien, estimada Patriz. Tal cual, tal cual, así como lo mencionas, esa es la respuesta correcta. Esa, muy bien, Patrizia, te felicito. Vamos a ponerle, señorita coordinadora, búsqueda, ¿dónde están los stickers de estrellita para que le pongan a la señorita Patrizia? Muy bien, muy bien, felicitación. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque toda la vida no te vas a quedar atrapado, pues, siendo un vendedor de papa, ¿no? Toda la vida no te vas a quedar atrapado siendo un vendedor, un vendedor de papa. A ver, me piden que pongamos la otra depositada, ahí está la otra. Entonces, toda la vida no te vas a quedar atrapado siendo un vendedor de papa, un vendedor de plata, no, en algún momento tienes que crecer, en algún momento tu negocio tiene que expandirse, tiene que crecer, de repente ya no vas a tener solamente uno, de repente tienes dos, tres puestos, entonces, ahí sí, pues, ya tus ingresos van a significar, van a tener, pues, otro nivel, ya, ahí sí vas a tener que subir de nivel. ¿Por qué? Porque a medida que tú subes de nivel, tienes que cambiar también la categoría, no tienes que ir mejorando, tienes que ir evolucionando, así como los Pokémon. Así que, esa es la respuesta. ¿De qué le sirve a la Sunat? En el presente no le sirve de nada, pero en el futuro, en el futuro, sí va a, ¿cómo se llama? A esperar que este empresario cambie y mejore en el sentido de que su negocio prospere. Entonces, al prosperar su negocio, ya puede empezar a tributar y pueda contribuir, pues, con su granito de arena a la, a la, a la tributación nacional. Y recuerda que la tributación nacional te brinda a ti, pues, pistas, colegios, hospitales, y todo lo demás que en teoría debería ser, pero bueno, no se da. Pero tú te deberías sentirte tranquilo que estás contribuyendo con la mejora de tu sociedad, pagando adecuadamente tus impuestos. ¿Estamos? Muy bien. A ver, ¿puede repetir la otra diapositiva? ¿Puede explicar esta diapositiva, no dice? Muy bien. Acá mencionamos que los sujetos comprendidos son personas naturales y sucesiones indivisas, los que pueden entrar al nuevo RUSS. Personas naturales y sucesiones indivisas. Actividades comprendidas, empresariales y oficios con algunas restricciones que nos da la SUNAC. Tu límite de ingresos es 96.000 soles anuales, u 8.000 soles mensuales. Entonces, en realidad, esto es lo mismo porque si tú debías 96.000 entre 8, entre 12, te va a dar 8.000 soles mensuales. Entonces, es lo mismo. Para las compras, de igual manera, 96.000 anual u 8.000 mensuales. Los activos fijos que representan todo lo que tiene, pues, tu bodeguita, tu farmacia y todo lo demás, que pueden ser vitrinas, pueden ser anaqueles, puede ser estantería, puede ser mueble, muebles, qué sé yo, sillas, mesas, qué sé yo, toda esa sumatoria no debe superar los 70.000 soles. En la sumatoria de tu sustante, de tu congeladora, todo lo demás, no debe superar 70.000 soles. Sin contar precios y vehículos, es decir, si tú tienes el local propio, ese local no entra a la sumatoria, ¿no?, de tu activo fijo y si tienes vehículos, tampoco entra a la sumatoria de tus activos fijos. Los libros y registros contables no están obligados a llevar libros y registros contables. Lo único que tienen que hacer es archivar todas sus comprobantes que hizo por compras o todas las boletas que emita por ventas. ¿Qué comprobantes puedes emitir estando en el nuevo RUS? Boletas de venta y TIC. Nada más. No puedes emitir facturas, no puedes emitir cualquier otro tema, otro tipo de boleta. Tributos mensuales solamente es 20 o 50 soles. Ahí está, muy bien. A ver, para el nuevo RUS tiene que ser RUS 20, no, estimado Alfredo, porque justamente acá nos dice, mira, ¿quiénes son los sujetos comprendidos para entrar al nuevo RUS? Personas naturales y sucesiones indivisas. Personas naturales, ¿quiénes son? Los que son RUS número 10. Personas naturales son los que son número 10. Y sucesiones indivisas, ¿qué quiere decir? Sucesiones indivisas es el traspaso de negocio, ¿no? Es decir, mi abuelo tiene su bodega, mi abuelo ya no se encuentra en un estado de salud adecuado para manejar el negocio y traspasa el negocio a mi papá o me traspasa el negocio a mí. Entonces, yo puedo manejar ese negocio. Ese traspaso es sucesiones indivisas. ¿OK? Listo. Entonces, ¿por qué alguien de una persona, ¿por qué dice persona natural y no dice persona jurídica? Porque cuando tú constituyes una empresa como persona jurídica, a ti te dan el RUS número 20, el RUS número 20. Y tú no formas un negocio, tú no formas un negocio con RUS número 20 para ganar 5,000 soles, 4,000 soles. Tú formas un negocio de RUS 20 para tener un ingreso significativo y aparte con RUS 20 puedes emitir facturas, puedes emitir, pues, cualquier otro tipo de comprobante, no solamente boletas. Entonces, recuerden, recuerden siempre que el nuevo RUS fue destinado para los pequeños empresarios, microempresarios, pequeños emprendedores. Entonces, para ellos fue el nuevo RUS. ¿Ok? A ver, persona natural sin negocio, tengo que emitir también, emitir qué cosa? Dice, persona natural sin negocio, tengo que emitir también. Tú puedes ser, a ver, tú puedes ser una persona natural con negocio y sin negocio. ¿Qué hace la persona natural con negocio? Pone su bodeguita, pone su farmacia, pone su peluquería, su juguería, etc. ¿Ok? Eso hace una persona natural con negocio. Pero, ¿qué hace una persona natural sin negocio? Es decir, yo tengo mi RUS 10, yo saco, yo saco mi RUS 10, ¿Ok? Yo saco mi RUS 10 en la zona, pero no tengo ningún negocio. ¿Pero qué puedo hacer al obtener, al obtener mi RUS 10 sin tener negocio? Significa que yo voy a brindar servicios referente a alguna profesión. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy brindando mis servicios de docencia. Yo estoy brindando mis servicios de docencia a la institución y por tal motivo yo tengo que emitir un recibo por honorario, yo tengo que emitir un recibo por honorario por el servicio que estoy prestando, por el servicio que estoy prestando y de igual manera si estoy acogido al nuevo RUS tengo que ir declarando cuánto de ingresos estoy generando. ¿Ok? Entonces, puedo desarrollar yo actividades, no necesariamente un negocio, no necesariamente tengo que poner una bodega, tengo que poner una ferretería, una juguería, no necesariamente. puedo yo brindar, puedo yo brindar mis servicios como docente, puedo brindar yo mis servicios como carpintero, puedo brindar yo mis servicios como pintor, puedo brindar yo como albañil y emitir mis servicios, mis recibos por honorario por el servicio que estoy brindando. Y de igual manera tengo que ir declarando ante la SUNAT los ingresos que voy generando para pagar el impuesto correspondiente. ¿De acuerdo? A ver, entonces, esa es la diferencia con negocio y sin negocio. Con negocio pongo mi negocio como tal, una bodega, una peluquería, una farmacia. Sin negocio tengo mi RUC, pero brindo servicios de mi profesión. Esa es la diferencia. No necesariamente tengo que tener un local establecido, sino que puedo generar ingresos brindando servicios por mi profesión. Ahorita yo estoy brindando servicios de docencia, por ejemplo. Yo tengo, yo tengo que emitir entonces un recibo por honorario por los servicios que estoy brindando a esta institución. Entonces, esa es la diferencia de una persona natural con negocio que tiene un local fijo y sin negocio que brinda servicios por su profesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la diferencia. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? La diferencia entre una persona natural con negocio y una persona natural sin negocio ¿Quedó claro? A ver, nos pregunta si quiero vender mis libros ¿Cómo hago? Si quiere vender sus libros si quiere vender sus libros ¿En qué sentido quiere vender sus libros? Estimada, no entendí bien la pregunta. Discúlpenlo. ¿Qué es lo que A ver, nos preguntan ya quiero tener una página académica escribir libros dar consultoría y quiero vender ¿Cómo hago? ¿Ya? Quiere tener una página académica escribir libros dar consultoría y quiere vender ¿Cómo hago? Muy bien. Entonces, en ese caso en ese caso si su negocio si en este caso ya usted va a tener un negocio ¿Por qué? Porque al vender u ofrecer algún tipo de está teniendo alguna venta proveniente de algún servicio o de un producto físico en ese caso usted ya tendría un negocio en ese caso usted ya tendría un negocio entonces lo que tendría que hacer es sacar un RUC número 10 como persona natural con negocio no necesariamente su negocio tiene un local físico también puede tener un local virtual al tener usted una página académica donde brinda servicios consultoría vende libros que se yo esa página ya es una página como si fuera una tienda pero en este caso es una tienda virtual entonces estimada Elisa lo que usted tendría que tener es un RUC con número 10 con negocio RUC número 10 con negocio ¿Por qué? porque también usted va a emitir boletas ¿Qué pasa cuando le ven a comprar libros? quiero 20 libros listo ahí está su boleta tiene que emitir boletas ¿Qué pasa cuando ya termina de hacer una consultoría? muy bien tiene que dar también una boleta un comprobante por la consultoría que usted está dando entonces necesita un RUC 10 con negocio a ver Patricia nos pregunta y sin negocio si no tengo servicios prestados tengo que pagar impuestos muy bien Patricia si tienes un RUC 10 pero no haces absolutamente ningún tipo de servicio no tienes ningún tipo de negocio no pagas absolutamente nada eso se activa cuando tú empiezas a realizar servicios tú haces servicios por ejemplo de instalación de drywall ¿no? haces un servicio de instalación de drywall pa 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 lo ponen todo correcto acá y después no vuelves a tener no vuelves a tener de acá un servicio hasta 6 meses durante esos 6 meses no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada ¿ok? entonces si no prestas servicios y todo lo demás no hay que pagar ningún tipo de impuesto no se preocupe a ver si vendo productos tengo que ser persona natural con negocio sin negocio solo vender servicios así es así es estimado Alfredo muy bien Soraya nos dice profesor si trabajas para el sector público y emitas recibos por honorarios ¿cómo se hace para pagar impuestos? no hay ningún problema también no hay ningún problema porque si tú puedes tú puedes ser un auxiliar de un auxiliar de oficina trabajando en el ministerio de transporte ¿ok? tú puedes ser un auxiliar de oficina trabajando en el ministerio de transporte o en el ministerio de salud o en el ministerio de la producción pero trabajas solo de 7 a 3 de la tarde llamémoslo así trabajas de 7 a 3 ¿ya? correcto pero en las noches tienes tiempo libre entonces de repente haces pues docencia llamémoslo así un instituto te contrata y haces docencia muy bien entonces a esa docencia por ese servicio de docencia emites tu recibo por honorario entonces no hay ningún problema puedes trabajar en la mañana para el sector público y en la noche puedes trabajar para una institución privada y a esa institución privada le pagas tu recibo por honorario no hay problema dice para alquiler de cuartos o casa ¿qué ruga? alquiler de cuartos bueno tendrían que ver tendrían que ver si en las restricciones a ver acá tenemos unas restricciones está pues justamente alquileres a ver dice realice no puedes meterte al nuevo RUS si realizas venta de inmuebles desarrollas comercialización de combustibles líquidos y otros productos entregues bienes prestas de servicios de depósitos habaneros operación grabada con el impuesto selectivo al consumo realizan operaciones afectas al impuesto a venta de arroz organizan cualquier tipo de espectáculo público ya en este caso si no estás si no estás y tú te dedicas al alquiler de inmuebles te dedicas al alquiler de inmuebles puedes puedes realizarlo con el RUM número 10 siempre y cuando siempre y cuando tú estés alquilando como una empresa si tú alquilas como una empresa si tú alquilas como una empresa tú tienes que sacar un RUM número 10 ¿por qué? porque de repente tú publicas tú publicas en internet publicas en en alguna página ¿no? se alquila o se renta cuarto pero ese alquiler de cuartos pues lo vas a hacer a manera natural porque se puede si tú alquilas cuartos en realidad como tal como persona así simple sin RUM sin nada no hay ningún problema no hay ningún problema pero si lo alquilas como un como un empresario como un inmueble como unas estas empresas de bienes raíces llamémoslo así ¿no? empresas de bienes raíces ahí sí tienes que tener el RUM número 10 número 10 ¿ok? listo a ver estimada Elisa nos dice si es así con su página virtual bueno dependiendo de su nivel de ingresos estimada Elisa si tú ves que tu página virtual te va a generar pues ingresos de hasta 8 mil soles 7 mil soles puedes acogerte al nuevo Rusia pero si tú ves que tu página te va a dar pues 15 mil 20 mil 18 mil soles mensuales tienes que acogerte al siguiente régimen que es el régimen especial de renta o bueno no al siguiente régimen puede ser a los siguientes regímenes porque hay el régimen especial de renta y el régimen MIPE tributal ok entonces no es no es que continúes sino que tú puedes acogerte a cualquiera de los dos entonces va a depender de tu nivel de ingresos si tú ves que ves a vender en tu página menos de 8 mil soles sacas tu RUB número 10 acogida al régimen del nuevo RUB muy bien a ver nos dicen para alquileres se paga en el Banco de la Nación el porcentaje del monto ¿verdad? para alquileres se paga se paga se paga en el Banco de la Nación un porcentaje del monto ya muy bien bueno en realidad ese porcentaje ese tema que ustedes me están diciendo de alquiler no lo tengo en información muy clara todavía así que información clara o información que no tengo muy clara preferiría no brindar si es que con la sinceridad en este caso del alquiler que ustedes me están mencionando que se paga un porcentaje y todo lo demás no lo tengo muy claro así que no voy a brindar esa información para no dar información errónea muy bien recuerden 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 que su profesor frente a ustedes no es el inmortal no es Munra el inmortal no es Munra el inmortal no es el que lo sabe todo ok van a haber varias cosas van a haber varias cosas que ustedes me preguntan y yo no sepa y si no lo sé se lo voy a decir no los he estimado me disculpo así es la sinceridad ante todo bien no nos vamos a quedar atrapados en el nuevo RUT porque seguimos aquí pero me da gusto me da gusto que me da gusto que estemos aclarando todas nuestras dudas entonces mira las boletas y tickets de máquinas registradoras sin derecho a crédito fiscal ahí tenemos pregunta pregunta les hago una pregunta tú vas tú vas a una bodega y compras pues una galletita de un sol y le dices al bodeguero quiero mi boleta me entrega por favor boleta has comprado una galleta de un sol el bodeguero te tiene que dar boleta sí o no vas a la bodega le pides una galleta de un sol y le dices señor bodeguero por favor bríndeme mi boleta un monto mínimo no 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 es necesario maestro creo un monto mínimo si de 5 soles ya ok muy bien gracias por su aporte a ver vamos a esperar a ver qué dicen los demás si efectivamente el bodeguero me tiene que dar o no me tiene que dar boleta por ahí dicen que sí por ahí dicen que no hay un monto mínimo correcto entonces mire ocurre lo siguiente ocurre lo siguiente ocurre lo siguiente efectivamente efectivamente hay una hay un monto por el cual la emisión de boletas ya se hace obligatorio y este monto es a partir de 5 soles en adelante ok si el monto de la compra es de 5 soles en adelante obligatoriamente obligatoriamente el bodeguero tiene que emitir una boleta ¿qué pasa que pasa en estos casos cuando tú compras un sol o menos o qué sé yo menos de 5 soles el bodeguero no te tiene que dar una boleta no está en la obligación según la normativa que pone el nacional no está en la obligación de emitir una boleta no te tiene que dar una boleta pero si el comprador se lo exige si el comprador se lo exige ahí sí te tiene que dar si el comprador que compró pues una una gaseosa una galleta de un solo le dice señor bodeguero me da mi boleta el bodeguero sí se lo tiene que dar porque aquí entra en conflicto dos instituciones primero la SUNAT porque la SUNAT también indica que si el consumidor así lo requiere entonces hay que darle la boleta ok entonces si no se lo das ahí entras en conflicto como primera institución a la SUNAT por no por no haberle dado boleta segundo como otra institución que sale en defensa de los consumidores una institución que agarras y te dices ¿sabe qué? este bodeguero no me quiso dar mi comprobante de pago cuando se lo exigí entonces viene viene como hermano mayor a decir a ver ¿qué está pasando acá? ¿por qué no le dio su boleta a mi consumidor que le exigió su comprobante? ¿quién es esta institución? el INDECOP entonces este consumidor puede ir a INDECOP o reclamar de forma con el libro de reclamaciones ¿no? bodeguero no me dio comprobante de pago cuando se le exige ya está y eso es pues una falta ¿no? eso es una falta entonces a veces tú dirás ¿no? pero por un sol van a ser ese problema créanme que existe de todo en la villa del Señor créanme que sí existe aquellos clientes aquellos consumidores que por un sol son capaces de ir hasta al INDECOP por no haberle emitido boleta a ver pregunta dice disculpe capaz no es el tema a mí me han dicho que me conviene pedir factura de vez en cuando ¿eso por qué se debe? muy bien estimado Alfredo muy buena pregunta y eso es justamente por lo que vamos a ver en la en el siguiente en las siguientes diapositivas ¿por qué es importante las facturas ahora? ahora vamos a un ratito vamos a ponerle pausa ahí es que no le frego porque ahorita vamos a ver por qué es importante la factura a ver nos pregunta ¿qué recomienda si uno está iniciando un negocio? ¿cree usted que debo estar por unos meses sin registrarme y luego viendo cómo me va recién puedo registrarme? bueno esa es una medida llamémosla así semi informal ¿no? esa es una medida que usted quiere tomar estimada Elisa semi informal puede si el fin el fin máximo es que usted sea formal bueno en su decisión puede hacerlo es correcto puede hacerlo ¿no? yo como consultor no recomiendo que de un inicio se vayan por lo informal sino que de un inicio vayan por la formalidad pero esperando esperando confiando usted estimada Elisa que se va a pasar a la formalidad bueno es una medida es una buena medida que podría tomar ¿no? puede ir midiendo cómo va el avance de su negocio cuando ya vea que la tiene clara se formaliza como tal puede hacerlo puede hacerlo el problema sería también jugársela porque si en esos tres meses cuatro meses que usted analiza su situación por ahí aparece un infiltrado de alguna institución ¿no? que ve pues que usted está emitiendo no emite comprobantes y todo lo demás o pasa algo vamos a suponer que pasa algo con algún cliente porque como le digo nunca falta el cliente pues que se queja de todo un cliente insatisfecho un cliente que no está contento que le hace problema por algo y va a alguien de copio va a alguna institución se queja de su empresa su negocio cuando hagan la revisión de su negocio cuando le diga a ver por favor muéstreme su registro único de contribuyentes su RUP muéstreme su acta de constitución muéstreme a qué se dedica su negocio en la minuta ahí donde van a venir los problemas estimada Elisa ahí van a venir los problemas entonces puede optar usted por ir algunos meses de repente para ir evaluando el mercado pero si en esos meses pasa algo le va a generar unos problemas que usted ni se imagina así que queda en decisión de usted o sea en pocas palabras no lo haga muy bien vamos a pasar entonces al siguiente régimen ok vamos a hablar ahora de el régimen especial de renta ahora el régimen especial de renta no es el que continúa de repente no es el que continúa desde el nuevo RUP por si acaso no vayan a pensar que va en orden los regímenes sino es que es el que en este caso según lo que nos toca la diapositiva el que nos toca analizar entonces el régimen especial de renta tenemos este nuevo régimen ya es pues un régimen para ventas superiores a 8 mil soles quienes pueden estar personas naturales sociedades conjugales sucesiones indivisas y personas jurídicas acá está personas jurídicas ¿no? muy bien quienes no pueden acogerse acá también la SUNAT brinda pues algunos algunos casos ahí por ahí podemos verlo visitando la página de SUNAT y esto es lo referente al régimen especial de renta mira ¿quiénes son los sujetos comprendidos? pueden estar personas naturales personas jurídicas acá ya entran las personas jurídicas ya RUG 20 RUG 20 entra acá ya sucesiones indivisas sociedades conyugales ahí está actividades comprendidas actividades empresariales ya acá no hay nada de oficio si te das cuenta ¿no? ya no hay oficio que carpintero que panadero que pintor algo ya no ya netamente actividades empresariales por tal motivo es que entra las personas jurídicas con RUG 20 ¿verdad? verificar las restricciones quienes no pueden entrar el límite de ingresos es 525 mil soles anuales tanto de ingresos o de compras no debe ser superior a 525 mil soles anuales entonces ahí es donde tú haces un análisis de negocio un estudio de tu negocio ¿no? por eso ahí respondiéndole a la estimada Elisa también antes de formar un negocio siempre yo le recomiendo a cada uno de los empresarios que por ahí me soliciten las consultorías yo les ayudo o les indico ¿cómo hacer un flujo de caja proyectado? este flujo de caja proyectado te brinda a ti una visión de cuánto vas a tener en ingresos y cuánto vas a tener en ingresos cuál va a ser tu utilidad neta en los siguientes seis meses y con ello puedes mover el porcentaje de rentabilidad si quieres más rentabilidad menos rentabilidad ahí se con una formulita se mueve entonces si tú vas a formar un negocio y quieres ver también pues si puedes entrar dentro del régimen especial de renta debes calcular que mensualmente o anualmente no vas a superar los 525 mil soles si tu negocio no supera los 525 mil soles anuales puedes entrar al régimen especial de renta tus activos fijos sin contar predios y vehículos no deben superar los 126 mil ¿cuántos trabajadores puedo tener? 10 trabajadores por turno de trabajo 10 trabajadores libros y registros contables registro de compras y registro de ventas acá ya entran dos registros ya el registro de compras y el registro de ventas entran a tallar ¿qué comprobantes puedo emitir? facturas acá está nuestra adquirida facturas boletas de ventas y demás permitidos en este régimen ya puedo emitir boletas facturas y otros comprobantes ¿correcto? entonces ¿qué tributos tengo que pagar? acá ya no es 20 soles ni 50 soles como el nuevo RUS acá pago 1.5% de los ingresos netos mensuales y el 18% del IGB que ya está incluido el 2% del impuesto de promoción municipal ¿se acuerdan? el IGB es 16% más 2% de IPM ya está incluido acá y los aportes a la salud de los trabajadores también ok entonces para que nos quede un poco claro mira después del régimen especial de renta también tenemos el régimen IP tributario que tiene similar similar característica pero acá les voy a indicar primero sobre el régimen especial de renta y lo voy a hacer con un ejemplo mira acá tengo un Excel ok acá tengo un Excel con una empresa que tiene estas actividades durante el mes el 8 de enero compró 5 mil soles en mercadería más IGB el 10 de enero vende 14 mil más IGB y así en cada una de estas fechas tiene una compra o tiene alguna venta ¿de acuerdo? suponiendo que estamos en el régimen especial de renta vamos a calcular les voy a enseñar cómo se calcula el pago de IGB y cómo se calcula el pago de impuesto a la renta ¿de acuerdo? entonces miren este archivo este archivo al finalizar la clase yo se lo voy a pasar a la coordinadora para que se les haga llegar a ustedes ¿está bien? entonces todos todos el día de hoy vamos a tener nuestro archivo de cómo se calcula el pago de IGB y cómo se calcula el pago de impuesto a la renta estando en el régimen especial de renta ¿está bien? ¿estamos? ¿sí? entonces mucha atención mucha atención a este Excel para que veas cómo se calcula muy bien entonces miren por un lado por un lado chévere la coordinadora dice o sea yo me gasto mi garganta acá yo malogro mi vista ahí frente a la computadora y todo y chévere la coordinadora se pasaste se pasaron no no pero está bien está bien la coordinadora siempre nos da nuestro soporte la coordinadora siempre está ahí atrás de nosotros vamos a brindarle un fuerte aplauso a la coordinadora se lo merece se lo merece se lo merece la coordinadora muy bien esos aplausos van para usted señorita coordinadora porque se lo merece muchas gracias ahí está ahora sí ahora sí entonces miren cómo se calcula el pago de impuestos por un lado por un lado vamos a registrar todo lo que son las compras por otro lado vamos a registrar todo lo que son las ventas ya todo lo que son las ventas y al finalizar vamos a calcular los impuestos correcto entonces miren el 8 de enero dice que tenemos una compra de 5000 soles en mercadería más IGV entonces el 8 de enero dice que tenemos acá una compra de 5000 soles más IGV 5000 soles es mi monto mi sub total llamémoslo así porque al decirme más IGV quiere decir que a ese monto que estoy comprando tengo que sumarle el porcentaje de IGV para saber cuál es la compra en total entonces me dicen 5000 soles en mercadería más IGV que en este caso tendría que sacarle cuánto es el 18% de estos 5000 y acá lo calculo 5000 que sería C24 por 18% sería 900 entonces esto de acá el total de la compra sería la sumatoria ¿no? sería los 5000 soles que es el valor de la mercadería más el 18% de esos 5000 que es 900 entonces la sumatoria del subtotal más el IGV me da la compra total entonces yo estoy pagando en total yo no estoy pagando los 5000 de la mercadería yo estoy pagando los 5000 más el IGV yo estoy pagando 5900 por esa compra ¿ok? ¿cuál es la siguiente compra? el 18 de enero se compra materia prima 7500 más IGV lo mismo ¿no? acá 7500 le calculo el IGV acá por el 18% y esto sería la sumatoria ¿no? a ver dice bien 6900 y esto sería la sumatoria está muy bien el 22 de enero hay otra compra a ver vamos a ver el 22 de enero compra de materiales por 6800 incluido el IGV ya va a haber unos casos va a haber algunos casos en los que ustedes se van a encontrar pues con esta situación que te dice que ya está en ese monto en ese pago ya está incluido el IGV cuando te dicen incluido el IGV no tienes que calcular cuánto es el IGV ni nada por el estilo sino lo que tienes que hacer es desglosar el IGV eso quiere decir que te dice 6800 incluido el IGV 6800 es la compra total 6800 es la compra total acá lo desglosamos ¿cómo lo desglosamos? a esto 6800 lo tienes que dividir entre 1.18 así desglosas cuando te digan en algunos ejercicios en algunos casos que te digan no ya está incluido el IGV para saber cuánto es el subtotal o cuánto es el IGV lo desglosas ¿cómo lo desglosas? el monto total lo divides entre 1.18 y ahí te sale cuál es ese subtotal y ahí le calculas el porcentaje de IGV te monto por su 18% ahí te sale esa sumatoria entonces de esta sumatoria te sale 6800 efectivamente muy bien entonces hemos registrado todas las compras ahora vamos a registrar todas las ventas el 10 de enero tengo mi primera venta 14.000 de mercadería más IGV ¿ok? la misma lógica 14.000 acá el IGV por 18% y tu venta total es 16.500 bien el 12 de enero tengo otra venta a ver el 12 de enero 8.500 más IGV ¿ok? entonces acá 8.500 acá vamos a colocarle esto por el 18% y la sumatoria de la venta total ahí lo tenemos el 26 de enero tenemos otra venta 12.000 de mercadería incluido el IGV 12.000 de mercadería incluido el IGV ¿ok? 12.000 es la venta total entonces cuando dicen incluido el IGV acuérdate ¿no? al monto total lo divides entre 1.18 y ahí te sale el subtotal ahí recién ya le puedes sacar el IGV por 18% está muy bien entonces esta sumatoria te da 12.000 correo y la última venta la tengo el 28 de enero se vende mercadería 5.700 más IGV mercadería 5.700 más IGV dice ¿no? entonces acá le calculo por 18 pos ¿está? sumatoria me da esto correcto entonces mira lo que tengo ya tengo registrada todas mis compras de materia prima de materiales que se yo y ya tengo registrada todas mis ventas de todos los productos que yo ofreco entonces voy a calcular mi declaración de impuestos para el IGV voy a pagar mi IGV mensualmente ¿qué tengo que tomar en cuenta? dice ¿el examen vendrá este tipo de problemas? no, estimada alucina no en el examen van a venir preguntas nada más de todo lo desarrollado y para marcar la alternativa correcta no va a haber nada para que desarrollen no se preocupen no se asusten no se asusten solamente en la parte teórica y para marcar la alternativa de respuesta este muy bien teniendo todas mis compras y mis ventas por acá es donde voy a declarar mi IGV y respondiendo a la pregunta de un compañero que me dijo por ahí preguntó ¿de qué sirve hacer compras con facturas? ¿no? dicen ¿de qué sirve hacer compras con facturas? ¿qué es lo que sucede? cuando tú haces compras con facturas ¿ya? esas compras que tú has hecho con facturas ese IGV te ayuda a reducir el pago de impuestos así es la SUNAR la SUNAR pues te da esta facilidad la SUNAR te brinda esta alternativa de que cuando tú hagas compras pues de mercadería y de todo lo demás para que no sufras no sientas la pegada de ese gasto de ese fuerte desembolso te hace una especie de reducción del pago de impuestos de IGV ¿cómo funciona? muy bien mira en este lado vamos a colocar todo nuestro IGV de ventas todas las ventas todos los IGV de ventas que tengamos lo vamos a colocar acá muy bien vamos a sumar entonces tenemos este IGV de aquí ¿verdad? del día del día 10 más ¿qué más tenemos? este IGV de acá del día 12 más este IGV de acá del día 26 más este IGV de acá del día 28 ahí está tengo 4 IGV provenientes de las ventas ¿correcto? tengo 4 IGV provenientes de la venta presiono Enter y esa es la sumatoria de todos mis IGV provenientes de las ventas cada vez que yo tenía una venta y emitido factura la sumatoria de sus IGV suma 6.900 yo tendría que pagar este IGV a la suma 6.900 tú dices ah sumo 6.000 casi 7.000 soles de IGV por vender mis productos es mucho ¿no? como que mucho como que mucho ya por tal motivo la señora dijo ya tranquilo te dijo tranquilo empresario cada vez que tú hagas compras con factura cada vez que tú hagas compras con factura te vamos a dar el beneficio de que esos IGV lo reduzca de tu IGV de ventas entonces ¿qué es lo que hace? vamos a sumar todos los IGV de compra entonces mira sumamos IGV de compra tenemos este del día 8 más este del día 18 más este del día 22 ahí están todos mis IGV de compras todos mis IGV de compras ahí lo tenemos presionamos enter y ahí tenemos IGV de todas tus compras tu IGV salió 3.287 3.287 muy bien ¿qué es lo que hacemos al final? vamos a restar tu IGV de ventas menos tu IGV de compras acá este IGV de ventas menos este IGV de compras y eso nos da 3.619 eso quiere decir que en lugar de que tú pagues impuestos 6.900 casi 7.000 soles lo que terminas pagando de impuestos es 3.600 por tal motivo por ahí alguien me preguntó ¿por qué yo debo pedir factura cuando compro? ¿por qué me piden que haga compras con factura? acá está la razón pero obviamente cada vez que tú haces compras estas compras tienen que ir relacionado pues al rubro de tu negocio no vas a vender de repente este piscinas inflables ¿no? piscinas inflables juguetes inflables para niños y de repente aparece en tu factura pues un este Playstation 5 ¿no? aparece un Playstation 5 en tu factura entonces tú dices ¿qué tiene que ver tu piscina inflable tu juguete para niños con Playstation 5 de repente ¿no? entonces no como que no calce por ahí a veces siempre las empresas mandan a comprar tortas mandan a comprar bocaditos pero te dicen no pero pide por favor que te lo den con factura o a veces en las empresas también los vehículos van a recargar gasolina y todo lo demás entonces en los grifos piden que le den en lugar de boleta le piden que den factura ¿por qué? para que esas compras de gasolina compras de combustible esté justificado en la reducción del pago del IGB entonces ese es el motivo por el cual se pide siempre que cuando hagas unas compras hagas unas compras de de IGB los gastos de representación eh sí también claro que sí los gastos de representación también se consideran alojamiento almuerzos qué sé yo sí también pueden pueden considerarse dentro de esta esta reducción del IGB es correcto los gastos de representación también muy bien eh entonces ya tenemos cuál es el IGB que tenemos para pagar a fin de mes ahora eh viene el impuesto a la renta porque acuérdate que el cuadro nos decía acá al final ¿no? se paga de renta 1.5% de los ingresos netos mensuales acá está 1.5% de los ingresos netos mensuales entonces el impuesto a la renta tengo que sacar cuáles son mis ingresos netos y cuáles son mis ingresos netos mis ingresos netos son todos los ingresos provenientes de las ventas sin el IGB esos son los ingresos netos ingresos netos son todos los ingresos provenientes de las ventas sin IGB eso quiere decir que tengo que sumar ¿qué cosa? tengo que sumar este 14.000 más este 8.500 más este 26 este 10.169 más estos 5.700 todos mis ingresos netos es decir ingresos de mis ventas sin el IGB ¿correcto? muy bien presiono enter y esos son mis ingresos netos ingresos sin IGB a ese monto le saco el 1.5% entonces a este monto de mis ingresos netos le saco el 1.5% y eso es lo que pago de impuesto a la renta pago de impuesto a la renta de IGB 3.619 y pago de impuesto a la renta 575 ahí está entonces esos son los pagos que yo tengo que hacer estando en el régimen especial de renta ahora yo te digo algo bien ¿por qué el microempresario el emprendedor que está en el nuevo RUS y sus ventas sus ventas superan los 12.000 soles y todo lo demás este empresario tiene que cambiarse ahora tiene que cambiarse ahora al siguiente régimen que justamente es este de acá y este empresario ahora va a tener que empezar a pagar IGB y va a tener que empezar a pagar impuesto a la renta por tal motivo es que dice no acá en el nuevo RUS estoy pero recontra vacante estoy recontra feliz así que me quedo me quedo en el nuevo RUS por eso es que dejan de boletear y dejan de eso acá hay otro motivo ok pero estos son los pagos que se pagan mensualmente hay que declarar cuánto de IGB cuánto de impuesto a la renta y ahí hay que pagarlo obviamente a ver vamos a atender las dudas dice a partir de qué monto se pide factura bueno no hay ningún monto mínimo no hay monto mínimo para factura no está establecido en ninguna ley ninguna norma no hay un monto mínimo para factura tú puedes pedir factura por cualquier monto en realidad cualquier monto ¿dónde se hace valer la diferencia? ¿hace valer la diferencia en qué sentido estimada RUS a ver si completa mejor su pregunta a ver profesor las boletas también te reducen el IGB muy bien buena pregunta Marines en Marines ¿no? Marines en realidad las boletas no entran las boletas no entran para el pago de impuestos las boletas no entran para el pago de impuestos en este tema de el cálculo de IGB no entran ¿quiénes pueden pedir factura? muy bien ¿quiénes pueden pedir factura? todos aquellos que estén en el régimen todos aquellos que estén en cualquier régimen menos el nuevo RUS ¿cuáles son los otros regímenes? a ver acabamos de ver el régimen especial de renta si tú te acoges al régimen especial de renta puedes emitir factura el siguiente régimen es el régimen MIPE tributario que también tiene algunos límites vamos a ver a su cuadrito ¿dónde está su cuadrito? acá está ¿dónde está? ah ya bueno no aparece su cuadrito de resumen pero el régimen MIPE tributario también te da un monto te da un monto acá está justamente tú puedes estar en el en el régimen MIPE tributario si tus ingresos anuales si tus ingresos anuales no van a superar las 1700 UIT si no supera las 1700 UIT anuales puedes ingresar al régimen MIPE tributario ¿cuál es la diferencia del régimen MIPE tributario con el régimen especial de renta? que el régimen MIPE tributario tiene una declaración anual declaración anual de impuestos esa es la diferencia con el régimen especial de renta el régimen MIPE tributario tiene una declaración anual de impuestos el régimen especial de renta no el régimen especial de renta es todos los meses hacemos esto que hemos visto acá nada más pero el régimen MIPE tributario aparte de que haces todo esto todos los meses ¿ya? aparte de que haces esto todos los meses tienes que hacer una declaración anual de impuestos a la renta adicional esa es la diferencia del régimen MIPE tributario con el régimen especial de renta pero recuerden recuerden algo recuerden algo ustedes no están estudiando para ser tributadores ustedes no están aprendiendo esto para ser este asistentes contables ni nada por decir ustedes están aprendiendo esto para trasladar esta información a los estudiantes de secundaria entonces por el momento no es necesario que profundicen y vayan hasta lo más hondo de lo que es el régimen MIPE de lo que es la declaración del régimen especial de renta ¿no? deben saber por lo menos por lo menos deben saber hasta este punto porque el estudiante de secundaria te va a decir ¿por qué debería yo comprar con factura? ¿de qué me sirve a mí comprar con factura? ah ahora ya sabes el por qué y demostrado inclusive matemáticamente ¿no? ahora ya sabes el por qué ¿por qué me va a servir a mí de repente no sé estar en el nuevo RUS y no en el régimen especial de renta? bueno te va a servir porque estando en el nuevo RUS tienes estos beneficios y estando en el régimen especial de renta tienes estos beneficios porque ahora ya puedes emitir facturas ¿no? comprar con factura y todo lo demás entonces hasta este punto tienes que saber ya los demás regímenes son tienen similar situación ok a ver nos preguntan en las boletas también aparecen desglosado el IGB así es es correcto en algunas boletas inclusive en algunas boletas te sale ¿no? subtotal total y el IGB te sale así ¿no? en algunas boletas te sale subtotal total IGB este pero de igual forma simplemente es una es una información es algo informativo es un dato informativo más no es un dato de de débito o crédito fiscal es decir que no está sujeto al pago del IGB solo es informativo nada todas las boletas tienen que ser electrónicas bueno en realidad las boletas ya deberían ser electrónicas todavía se emiten algunas boletas físicas pero no hay ningún problema todavía no existe la obligatoriedad de boletas electrónicas pero sí ya hoy en día ya deberían estar la mayoría de empresas emitiendo boletas electrónicas ¿no? si estás en el nuevo RUS efectivamente si estás en el nuevo RUS no puedes emitir facturas bajo ningún motivo ni tampoco comprar con facturas así es no puedes ni emitir ni comprar con facturas así es así es así es esa es la diferencia muy bien ahora pregunto pregunto ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido al revés? ¿qué hubiera pasado si esto fuera 3200 y esto fuera 4500 yo tengo 1300 en negativo ¿qué hubiera pasado? quiere decir que mis compras fueron mayor a mis ventas ¿qué hubiera pasado? ¿qué creen que hubiera pasado? porque nosotros nos encontramos en la situación en que mis ventas son mayores a mis compras pero ¿qué hubiera pasado al revés? que mis compras hubieran sido mayores a mis ventas ¿qué creen usted? cuando sucede este caso cuando sucede este caso que tienes compras IGB de compras mayores a IGB de tus ventas esto pasa a lo que se llama crédito fiscal así se llama crédito fiscal cuando cuando tus compras tu IGB de compras es mayor a tu IGB de ventas y haces esa diferencia te sale 1300 negativos significa que tienes un crédito fiscal ¿y qué hace este crédito fiscal? este crédito fiscal o este monto resultante pasa al siguiente mes entonces suponiendo mira suponiendo que el otro mes ya tienes suponiendo suponiendo que el otro mes ya tienes este IGB a pagar ¿no? ya tienes este IGB a pagar pero del mes anterior del mes anterior tenías 1300 a tu favor ¿verdad? porque tu IGB de compras era mayor a tu IGB de venta entonces acá le aplicas acá le aplicas los 1300 que te quedó del mes anterior entonces está 1300 que vienen del mes anterior y le sigues restando a tu IGB a pagar entonces tu IGB a pagar real sería este monto menos el IGB que viene del mes anterior a tu favor y este es el monto que terminas pagando de IGB este es el monto real que terminas pagando de IGB ¿de acuerdo? es el 2315 te salió el IGB a pagar del mes normal pero del mes anterior traes un monto de IGB a tu favor porque tus compras fueron mayor que tus ventas entonces ese monto pasa al otro mes a tu favor y acá está a tu favor porque tienes que pagar 3600 ahora pero no tienes que seguir restándole lo que tenías del mes anterior allá menos 1300 entonces en realidad voy a pagar 2300 de IGB eso es lo que pasa cuando tus compras es mayor a tus ventas pero ahora no es que todo sea bacán no es que todo sea color de rosa porque tu IGB porque que tus compras sea mayor a tus ventas te está indicando algo te está indicando que estás gastando más de lo que estás vendiendo ¿cierto o no? entonces que tu IGB de ventas sea menor que tu IGB de compras eso significa que en ese mes en ese mes has gastado más de lo que has vendido en el IGB bacán tú bacán chévere descontado pero en tu en tu caja en tu flujo de caja vas a tener pues números negativos porque tus ventas han sido menores a tus compras entonces no es no es nada de alegrarse no es nada de alegrarse pero cuando suceden esos casos porque puede suceder el IGB pasa al siguiente mes para ayudarte a seguir reduciendo pues el pago de ese mes ¿correcto? eso entonces cuando tu IGB de compras cuando tu IGB de compras es mayor se llama crédito fiscal pero cuando tu IGB de ventas es mayor como en este caso se llama débito fiscal débito fiscal así se llama ¿ok? cuando tu IGB de ventas es mayor se llama débito fiscal cuando tu IGB de compras es mayor se llama crédito fiscal ¿por qué se llama crédito? porque efectivamente pasa al siguiente mes tienes un crédito a tu favor que pasa al siguiente mes para seguir reduciendo los IGB ¿correcto? muy bien entonces esta es la forma esta es la manera como se hace pues el pago de los impuestos la declaración de los impuestos mensuales y esto es lo que tenemos que tener muy claro para que podamos trasladar dicha información a los alumnos muy bien entonces ya hemos cumplido con nuestro horario hemos cumplido con nuestro horario y voy a guardar este archivo para poder proporcionárselo a la señorita coordinadora que se llevó los aplausos se llevó los aplausos la señorita coordinadora el día muy bien bien estimados entonces efectivamente mira hemos llegado pues aquí al final de nuestra clasecita así es que espero que hayan recibido toda la información que necesitan ustedes para su propio negocio porque nada está preguntando por ahí para su propio emprendimiento está muy bien generalmente yo cobro por esas asesorías pero acá te lo está llevando gratis muy bien si el tiempo nos queda corto el tiempo nos queda corto